Música 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 3, 2, 1 Música Hola Braiki, como esta? He venido a darte una paliza Porque yo no me siento de choque Pero igualmente me cago de risa Tú eres muy mal rapero Y GAMES a tu patrocina Dile a los hijos de GAMES Que patrocine a alguien como Televisa Televisa y en rap Mientras cuerencia en trap Mientras a la competencia Yo mato inercia y en esta te vas Tú eres muy mal rapero Y LTV, Level Hacer rap de GAMES nos viene Algo ya no ves Level Dile a los hijos de GAMES Dile a los hijos de GAMES Música 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 cierra, porque yo sí sé traficar Rivas Versus es mi marca, la llevo con presencia, Leone sabe que la llevo a las competencias y que tú hables de patrocinios a la audiencia solo muestras que pide el patrocinador por urgencia necesitas uno más ¿qué pasa? eso es lo que me vas a tirar, sea serio hermano y póngase a trabajar para que su propio evento se los pueda costear, porque ella me desquicia, yo tiro rimas que al público envicia tú eres Jim Carrey, yo soy Morgan Freeman, te doy mi poder y así es como lo desperdicia me habla de desquicia y yo lo vine a matar, que él dice que apellido va a ganar es obvio, la PRK se va pa' afuera se va pa' afuera en la competencia no tiene estilo humano porque no eres bueno mi brother, prometes muchos errores James es el Junior buena y no conveniencia pésimos jugadores si me trago es porque yo quiero porque me llame a mi entero de todos los huevos versus en tu competencia rapero, pero este es Mortal Kombat aquí gana el que pega primero TIEMPO el juez aplauso para la gente tres, dos, uno, presión y me habla de presión la presión saja sobre mi porque este no puede hacerlo así me hablan de presión, yo un diamante no puede igualarme y Odensee Odensee que ha pasado, eres un diamante y la presión no te ha afectado pero cuando le dijeron que su contrincante era maicaero, dijo es peligroso, quedo quebrado que me habla de sus errores si no tiene nada, cambia el tiempo yo domino el rol este es la presión, no aguanta el brother y siempre a su mal no aguantó la presión en sus pulmones no aguanté la presión en mis pulmones porquería lo siento, esa rima ya la sabía la presión no me apuesta porquería porque soy como lufear presión en mis pulmones y con neumonía hey hermano que mala de la improvisación todo el mundo con las manos arriba y se lo damos en 3, 2, 1 le gano este, le gano en este la improvisación que me hablen lufear no me parece tan cabrón porque ha sido en la competencia tu primer error me hablan de lufear él sufre de presión él sufre de presión tú de depresión dos cosas diferentes aquí en esta acción por eso te comparo maricón es de los pingüinos de Madagascar me ven un botón mira bandano como el party que me duele el ricar tú no tienes libertad no hablas de presión husky tienes una bomba en tu periodo Kowalski soy Kowalski pero que me ha rotatado la gente se la grita pero ya yo no he rapeado soy Kowalski no estoy presionado porque de ese grupo yo soy el más arriesgado Kowalski Kowalski un fuerte aplauso por esta batalla do las no no no